Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo Mega Mini Video, mi gente. Estamos de regreso con nuestro patrocinador favorito, nuestros amigos de VZ Future en su fan por encontrar el control perfecto para todo tipo de gamer amantes de los videojuegos y obviamente con mayores funciones que su competidor. Estamos hablando con el PXN9607X, un nombre extraño para un control que realmente viene a cambiar el mercado, ya que nos entrega no solamente una gama de colores exquisita, sino que además es el primer y único control que nos va a ofrecer exactamente lo siguiente. Mientras destapo y les muestro este color que a mí personalmente me encantó, porque sí, aunque no lo parezca, me encantan los colores de tonalidad pastel, me fascina. Este control, acá donde lo ven, todo inocente, todo bonito, totalmente ergonómico, tiene obviamente función de vibración, conexión con Nintendo Switch de manera activa, conexión con todo tipo de dispositivo Android, iOS en versión iOS 16 en adelante, Windows, Linux, Mac OS X y todo tipo de dispositivos compatibles con conexión Bluetooth. Y lo mejor de todo es que cuando lo conectamos a Nintendo Switch tenemos giroscopio y tenemos nuestro lector de NFC justamente para que sea compatible con nuestros Amiibo. De esta manera va a ser el primer control real que nos va a permitir disfrutar de una ergonomía totalmente diferente y no solamente los privativos de la Gran N. Pero yo sé que no queremos más acá que esté hablando tanto. Tenemos en nuestro pequeño unboxing un control del color que ustedes escojan. Acá tenemos su gama de colores diferentes. Así que por acá, mientras destapamos, quiero invitarlos a la página que está apareciendo en pantalla, la de nuestros amigos de VZFuture. Una página totalmente dedicada a los amantes de la electrónica y obviamente de los videojuegos. Y lo mejor de todo es que en este momento están con su promoción Hot Sale del 20 de Abril al 20 de Junio. Y para sumarle un poco más de beneficios, tenemos por acá envíos gratis a partir de compras de 100 dólares. Y lo mejor de todo es que no solamente nuestro control. El día de hoy, el control PXN 9607 que tiene todo tipo de novedades. Compatibilidad con Windows, compatibilidad con iOS 16 en adelante, tenemos por acá compatibilidad directa con Nintendo Switch, gama variable de colores, tenemos por acá NFC, Bluetooth, sensor giroscopio, tenemos compatibilidad con Amiibo y todo lo que hace este control totalmente hermoso. Pero no es solamente eso. Nuestros amigos de VZFuture tienen por acá teclados profesionales, tenemos por acá cascos, auriculares, todo tipo de controles, tiras LED e incluso hasta sillas gamer. Porque VZFuture es el compañero ideal para todos los que amamos los videojuegos. Así que por favor no olviden visitar la página que está apareciendo en pantalla y también usar el código que estoy mostrando en pantalla, código YA, justamente de Yacara, para obtener el 15% de descuento en esta promoción del 20 de abril al 20 de junio. Ya saben, si les gustó, por favor, denle una ojeada a VZFuture.com. Regresamos de nuevo y encontramos en el unboxing por acá un cablecito USB-C, que ya saben que es normativa práctica de todos los aparatos de aquí en adelante. Tenemos acá termoformado, tenemos un querido manual que se encuentra en tres idiomas, tenemos por acá inglés, tres no, tiene como cuatro idiomas. A partir de la página 30 vi que tenemos, ah, idioma en español de nuestra madre patria, que podemos entender por lo menos, que nos indica las funciones. Nos indica justamente cómo encenderlo, cómo conectar los dispositivos de Windows mediante cable o también con Bluetooth. Así que si ustedes tienen únicamente un computador antiguo que no tiene Bluetooth, pueden igual conectarlo mediante el cable. También con la Nintendo Switch mediante un adaptador OTG y también pueden colocarle función de Turbo a todo tipo de teclas. Turbo no servía para absolutamente nada hace unos años, pero si se lo aplicamos a los gatillos, obviamente vamos a poder tener un gatillero rápido al momento de que usemos algún tipo de pistola. También tenemos vibración ajustable para aumentarle la potencia a la vibración y todas las funciones las tenemos justamente con este pequeño botón llamado T. Si mantenemos T y la palanca hacia abajo y hacia arriba, la palanca izquierda, vamos a darle la potencia suficiente a nuestra vibración para que sea mayor o menor. Esto depende, pues obviamente, si queremos un control que vibre muy fuerte o más suave, dependiendo de nuestros gustos o requerimientos. También nos muestra la indicación del tipo de jugador, cuando tenemos acá el estado de la batería. También tenemos todo lo que encontramos directamente en el manual, pero yo sé que ustedes ya no quieren ver más de esto. Realmente vamos a encontrar acá un botón de encendido, donde tenemos acá que al momento que queramos reiniciar nuestro control, simplemente ocho segundos mantenido y vamos a poder reiniciarlo en el caso tal de que tengamos algún tipo de bloqueo, no sé, o queremos cambiar el dispositivo. Una cartita que no entiendo qué dice, pero por acá dice Thank You. Ah, no, acá está en inglés. Y obviamente vamos a hacer una conexión en este instante y a probar que todas esas cosas que les estoy diciendo sean reales y no solamente propaganda de esa que a veces nos llenan en todo lado. Rápidamente enciendo por acá la Nintendo Switch y obviamente voy a sincronizar mi control. Vamos rápidamente acá a controles, simplemente presionamos el botón de encendido, lo presionamos por un par de segundos y obviamente al momento que tenemos acá nuestro LED indicando, vamos a darle a cambiar modo de sujeción u orden. Esperamos acá que lo reconozca. Lo reconoce automáticamente como un control Switch Pro. Le damos al botón A. Miren la terminación de los botones. Quiero que vean este relieve tan bonito que tenemos acá. ¡Listo! Ya tenemos realmente nuestro control. Y ahora mi gente, lo que quería demostrarles, tal vez en esta cámara no se alcance a ver muy bien, voy a aumentar el brillo a nuestra querida Switch para que se vea totalmente más hermosa. Vamos a entrar directamente por acá a nuestro querido juego de Smash para verificar que funcione nuestro querido Amiibo. Simplemente entramos, vamos acá a la pestaña que nos dice justamente juegos y más, entramos justamente acá donde dice Amiibo y solamente vamos a colocar, miren acá, esas tarjetitas que yo hice hace mucho tiempo. Lastimosamente no tengo un Amiibo real para mostrarlo, pero acá solamente, miren, en la imagen me muestra que acercar mi Amiibo directamente al control. Lo voy a colocar acá en la parte superior y acá, miren, instantáneamente detecta nuestro querido Amiibo. Ustedes van a usar ya su imaginación y se imaginan que es la figurita totalmente real, pero vamos a poder verla. Y obviamente, en el caso tal de que queramos usarla en algún tipo de juego, pero yo no tengo experiencia acá en mostrarla, vamos a poder usar nuestro querido Amiibo. Al momento de que ustedes quieran solamente, lo colocan directamente acá en batalla. Rápidamente acelero el video hasta que lo coloquemos. Vamos acá, simplemente seleccionamos que vamos a colocar una figurita de Amiibo. La coloco acá en la parte superior, tarjeta, normalito, y acá ya detecta mi personaje totalmente instantáneo, mi gente, primer control real de estos que nos permiten conexión de NFC. Pero ahora vamos a hacer una prueba rápida con nuestro querido giroscopio y es nada más con nuestro querido juego de Zelda Tears of the Kingdom. Mientras estamos viendo que se está creando historia, mientras estamos viendo que directamente nuestro universo se ha ampliado gracias a los videojuegos y a lo que nos agrega, vamos viendo la terminación de los botones. Estos botones, estos gatillos directamente están hechos principalmente en todo tipo de gamer profesional que quiera un menor desplazamiento para poder hacer un gatilleo más rápido. Tenemos botones que no suenan tan fuerte y tenemos una terminación hermosa en todos y cada uno de ellos. En cuestión de Switch, tenemos todavía nuestro botón de Home, tenemos también nuestro botón de Captura y obviamente todas las funciones que tiene un control original. Como en este caso, vamos a probar con nuestra Zelda Tears of the Kingdom. Voy a acelerar rápidamente hasta que funcione. Mientras le presumo a ustedes lo poquito que he conseguido por acá han sido muchos días sin siquiera trabajar por estar jugando, pero es que Dios mío, lo merece este juego y mucho más. Rápidamente acelero hasta que ya tengamos control de nuestro personaje. Y por acá rápidamente probaremos nuestro giroscopio, que es lo que nos interesa. Mantengo por acá mi ruedita de funciones. Voy a colocar mi Ultra Hand, en mi Ultramano y miren esto, mi gente. Miren, tenemos acá nuestro sensor de movimiento. Un control totalmente optimizado para todo tipo de jugador, sea profesional o simplemente para tener un producto totalmente hermoso en casa. Mientras trato de hacer las construcciones que la gente está haciendo en el universo, unas cosas increíbles, tengo ya una manera totalmente hermosa de disfrutar los videojuegos y en esta ocasión, gracias a nuestros amigos de VZ Future por su PXN9607. Queda pendiente la prueba en computador, queda pendiente la prueba también, pero tienen que entender que es totalmente compatible tanto con la Steam Deck como con Windows 10, Windows 11 y obviamente todo tipo de dispositivos compatible con Nintendo Bluetooth, Nintendo Bluetooth, con dispositivos de conexión Bluetooth. En esta ocasión, estamos viéndolo en una Switch OLED, puede ser también usado en Switch normal, Switch Lite. Ya saben si les gustó este video, no olviden por favor darle una ojeada a los productos en la página que está apareciendo en pantalla de nuestros queridos amigos de VZ Future y gracias a ellos por patrocinar este video. Espero les haya gustado este video y cualquier tipo de comentarios que tengan, siempre yo lo he mencionado en cámara. Si ustedes lo compraron, si lo han adquirido, por favor quiero que dejen su opinión real en la descripción. Quiero que digan los puntos buenos, lo que les gustó, qué opinan acerca del precio, cuánto tiempo se les tardó el envío, beneficios, pros y contras, todo para que la persona que esté pensando en comprarlo, no solamente se guíe en mi palabra, sino que tenga varios puntos de vista de personas que ya lo tengan hace más tiempo, lo hayan probado, lo hayan testado y lo estén disfrutando en este momento. Yo mientras tanto seguiré jugando y nos vemos en un próximo video. Así que... Miren acá, sensor. Chao, chao. Chao.